El milagro El milagro ocurre cada día en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día en todos los instantes de la tierra. El pan se hace carne, el vino se hace sangre. Los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre. Los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse, es víctima de amor. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El Dios de las alturas nos muestra su humildad y con tal sencillez se hace un poco de pan. El sacerdote alza las especies al cielo y desciende en su gloria el precioso maná. El milagro se vuelve alimento y mi boca saborea ese manjar divino. El milagro se vuelve mi alimento y mi boca saborea ese manjar divino. Y del altar desciende hasta mi pequeñez y con un beso tierno renueva su querer. Y los dos nos unimos al cándor de este beso en el supremo instante que puedo recibirlo. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Cuando digo ave María, va formándose una rosa que corona nuestra madre celestial. Cuando digo ave María, en las cuentas del rosario muchos ángeles me ayudan a rezar. Pues diciendo ave María, sale oyendo la serpiente y con ella también se aleja el mal. Y diciendo ave María, los demonios se extremecen porque una fuerza del cielo está presente. Digan siempre ave María, que salga del corazón una exaltación creada por amor. Digan siempre ave María, en las cuentas del rosario y no dejen nunca, nunca de rezarlo. Pues diciendo ave María, somos soldados del cielo y un ejército formamos al rezar. Y diciendo ave María, que salga del corazón una exaltación creada por amor. Y diciendo ave María, ayudamos a nuestra madre en la lucha que lidera contra el mal. Digan siempre ave María, en las cuentas del rosario. Digan siempre ave María, en las cuentas del rosario, pues María la batalla ganará. Dios te salve María, Dios te salve María. 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 Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Soy el buen pastor de las ovejas Permanezco humilde siempre aquí Pero todas van en desbandada Sin embargo yo espero por ti Me quedo en un lado del camino Esperando quien decidirá Que yo quiera guiarlas por la vida Es vuestro Jesús quien os guiará Cuanto amor les doy a las ovejas Que deciden detenerse del camino en esta orilla Las levanto fuerte con mis manos Las aprieto con mi pecho Y las siento en mis rodillas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo 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 En el portal de mi corazón Allí las protejo y las cuido Para que tengan resurrección Cuanto amor les doy a las ovejas Cuanto amor les doy a las ovejas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo Que ame a sus ovejas como yo No hay pastor más dulce y bueno enamorado de Jesús que poco antes de entregarlo allá en la cruz nos dejaste un mandamiento y lo hiciste sacramento y por nombre Eucaristía le dejó en la blanca forma está tu corazón palpitando dulcemente por amor escondido en un santuario como un pobre presidiario sin pedir a cambio nada mi señor ese nuevo aguantamiento se volvió tu corazón y lo entregas nuevamente anhelante de mi amor corazón enamorado de Jesús que está siempre en el altar lleno de luz no habría más sobre la tierra si en la hostia no estuvieras porque nada más hermoso habrá que tú corazón enamorado de Jesús 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 Trae en su vientre la dulce esperanza Que cambiará en dicha la pena y tristeza Y ni el dragón que la quiere azotar Le podría hacer mal porque ha sido ella La elegida de Dios, la madre del amor Que protege a la iglesia La elegida de Dios, la madre del amor Que protege a la iglesia Dulce esperanza para el día es Que en fiera batalla la maldad enfrenta Y con sus armas amor y humildad Vencerá la serpiente astuta y perversa Y el mismo cielo le comunará Por fin ha llegado la salvación Porque en su vientre tan virginal Trae a Jesús nuestro Redentor Bajo su manto coveja a sus hijos Los que reconocen el amor de ella A todos ama conmigo al amor Porque su corazón no conoce soberbia Ella es santuario, ella es alegría Su nombre es María, la dulce esperanza La madre que Jesús nos dejara en la cruz Cuyo amor no se cansa La madre que Jesús nos dejara en la cruz Cuyo amor no se cansa Dulce esperanza para el día es Que en fiera batalla la maldad enfrenta Y con sus armas amor y humildad Vencerá la serpiente astuta y perversa Y el mismo cielo le contará Por fin ha llegado la salvación Porque en su vientre tan virginal Trae a Jesús nuestro Redentor Con tickle a Jesús nuestro Redentor Amado mío, ya no existen más serineos Que quieran voluntariamente cargar tu cruz Amigo mío, muchos nos hablan en tu nombre Pero ninguno te refleja mi buen Jesús Amado mío, ya no hay marías natalenas Que te sigan y se arrepientan de verdad Amigo mío, muchos predican tu evangelio Pero su corazón muy lejos de ti está Amado mío, amigo mío, se te ve tan solo y triste Se te nota en la mirada al gasto dolor Amado mío, amigo mío, si de algo puedes servirte Por los que no te aman, quiero amarte yo Amado mío, ya no hay cosas de ti Amado mío, ya no quedan samaritanas Que te encende el agua viva que tú das Amado mío, ya no quedan samaritanas Que te encende el agua viva que tú das Amado mío, ya no quedan samaritanas Amado mío, ya no quedan samaritanas Amado mío, ya no quedan samaritanas Puedes servirte por los que no te aman, quiero amarte yo. Puedes servirte por los que no te aman, quiero amarte yo. Y él me respondió casi al instante, no me puedes ver porque me buscas en visiones sobrenaturales. Y no me encuentras en lo sencillo de cada cosa que te rodea. Por eso dudas tanto que existo, más sería fácil si comprendieras. Es que yo me escondo en el cariño de los seres que te aman, pero en ellos no me ves. Es que yo me encuentro en la sonrisa de los niños en los campos, en los lirios, pero no me ves. En la hostia estoy también, en el alma del humilde suelo reflejarme yo. Es que yo me encuentro en la esperanza, en el aire que respiras, pero tú no quieres verme. Me escondo en la pena del mendigo, en el dolor del enfermo, pero tú no lo comprendes. Estoy por amor en los santuarios, más buscas prodigios de tu Dios. Y así no has de verme nunca, nunca, mientras no tengas amor. Una noche soñé que ya no había un sacerdote más sobre la tierra. Y que no quedaba quien consagrase el preciosísimo cuerpo de Jesús. Entonces, todo en el mundo era oscuridad, porque se había ido el más grande de los tesoros de la tierra. Pero desperté, y vi que era sólo un sueño, un terrible sueño. Entonces, me pregunté. ¿Qué pasaría, qué pasaría, si un día de la tierra desapareciese la Eucaristía? Se habría ido Jesús, se habría ido, y el mundo sólo se quedaría. ¿Qué pasaría, qué pasaría, si el eterno sacrificio cesara, Jesús se iría? ¿Qué pasaría, qué pasaría? ¿Abría oscuridad, la luz se apagaría? Si en la tierra no se consagrase la Eucaristía No te vayas Jesús, no nos dejes solos No lo hagas Señor, que sin ti nada somos Quédate por favor, junto a nosotros En el sacramento del amor No te vayas Jesús, no nos dejes solos No lo hagas Señor, quédate con nosotros Estaríamos vacíos, ya no habría alegría Si del mundo desapareciese La Eucaristía ¿Cómo sería? Si Jesús en sus santuarios no estuviera La luz se apagaría No habría amor en Inglaterra, no lo habría Y la ira del Padre, nada la detendría Es tan hermosa La Eucaristía, que no puede existir En la tierra, cosa más linda Pero ignoran los hombres Es la Eucaristía, que no puede existir La Eucaristía, que no puede existir Y a Jesús, Él y sus santuarios no lo visitan No te vayas Jesús, no nos dejes solos No lo hagas Señor, no lo hagas Señor Que sin ti nada somos Quédate por favor, junto a nosotros En el sacramento del amor No te vayas Jesús, no nos dejes solos No lo hagas Jesús, no lo hagas Señor Quédate con nosotros, estaríamos vacíos Ya no habría alegría Si del mundo desapareciese La Eucaristía Si del mundo desapareciese La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía No te vayas Señor Doe Nada Nos vemos V Een diarrhea Hay Yo te amo María, porque tú me has llamado En todos mis momentos, te he sentido a mi lado Cuando tuve caída, presta me has levantado Cuando tuve desdichas, tu amor me ha consolado María, María, María es el amor María, María, María es el amor Yo te amo María, porque me has perdonado Cuando erraba mis pasos, siempre me has ayudado A volver al camino, por donde me has llevado A tener por principio, el cumplir los mandatos de Dios María, María, María es el amor María, María, María es el amor Yo te amo María, porque me has aceptado Con todos mis errores, nunca me has olvidado Yo te amo María, porque me has enseñado Que para ti soy hijo, aunque te haya fallado María, María, María es el amor María, María, María es el amor Yo te amo María, porque tú me acompañas En mis horas, en mis horas de angustia En mis horas de angustia, esas casi mis lágrimas Si te olvido, me buscas Y con amor me llamas No me dejas, María, 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 María Aunque yo te negara María, 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 María es el amor María, 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 María es el amor Yo te amo María, 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 María Yo te amo María, porque me has aceptado Con todos mis errores, nunca me has olvidado Yo te amo María, porque me has enseñado Que para ti soy hijo, aunque te haya fallado María, 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 María es el amor María, 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 María es el amor ¡Gracias! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Ven Espíritu Divino! Tú sabes el vacío de nuestro corazón ¡Aviva el fuego con la hoguera que trae tu presencia y danos el amor! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Santo Espíritu de Dios! Inunda nuestras almas, llénanos de tu luz ¡Fuerza del cielo que nos guías para ti, todo divino! ¡Llévanos a Jesús! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Aviva el fuego! 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 ¡Aviva el fuego ¡Aviva el fuego del amor! ¡Aviva el fuego del amor! ¡Aviva el fuego del amor! Más sigues caminando, ignorando mi nombre Porque tu miedo a mí cubre toda verdad A veces me recuerdas y tu remordimiento Te llena de tristeza que quisieras volver Pero me tienes miedo, porque te han enseñado Cambiando mi doctrina, que más que Dios soy juez Yo soy misericordia y espero tu llamado Que si tienes veinte años, veinte años yo tendré Si eres adolescente, yo seré adolescente Y si tienes cien años, por ti envejeceré Solo sé comprenderte, porque no me conoces No hagas de mi doctrina una implacable ley ¡Aviva el fuego del amor! Releje mi evangelio Y podrás darte cuenta Que me di sin reservas para ganar tu amor Tus pecados no cuentan Si decides seguirme, si decides seguirme No te pediré cuentas, si me pides perdón Cambiando mi doctrina, creyendo en lo que dicen Enseñanzas de hombres que limitan mi amor No temas a quien te ama Porque quiero que sepas Que nada hay comparable Al amor de tu Dios No soy yo quien te juzga Reclínate en mi hombro Llora tu pesadumbre Y escúchame esta vez Estoy siempre a tu lado No dudes nunca eso No hagas de mi doctrina una implacable ley Pero no necesito No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Pues sabor es diferente, ya no es solo una ovejita que se me puede redir Se me han ido por millares y por todos los lugares y solo me hacen sentir Se me han ido por millares y por todos los lugares y solo me hacen sentir Siendo yo el pastor del cielo, me abandonan las ovejas y yo corro en busca de ellas Unas vuelven su mirada, pero no me reconocen, otras ya ni me recuerdan El temaño está muy solo, el pastor está muy triste, nadie viene a consolarlo Casi no hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el mundo se han quedado Casi no hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el cielo El dolor que siente mi corazón por las ovejas perdidas Correrían en busca de ellas, las traerían a mis manos, yo vendaría sus heridas Recorro caminos, valles, mil montañas, mil lugares, pero no encuentro el amor Mis ovejas me olvidaron, mi dolor es demasiado, que grande es mi soledad Se fueron en desbandada y las pocas que me quedan, me traicionan sin cesar Siendo yo el pastor del cielo, me abandonan las ovejas y yo corro en busca de ellas Unas vuelven su mirada, pero no me reconocen, otras ya ni me recuerdan El rebaño está muy solo, el pastor está muy triste, nadie viene a consolarlo Casi no hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el mundo se han quedado Casi no hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el cielo Casi no hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el cielo No hay fiesta en el cielo, porque todas mis ovejas en el cielo El milagro ocurre cada día en todos los instantes de la tierra El milagro ocurre cada día en todos los instantes de la tierra El pan se hace carne El vino se hace sangre Los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús El pan se hace carne El vino se hace sangre Los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra En el altar En el altar se cumple de nuevo el sacrificio Jesús vuelve a donarse es víctima de amor El milagro se llama Eucaristía En el altar se cumple de nuevo de nuevo el sacrificio Jesús vuelve a donarse es víctima de amor El milagro El milagro se llama Eucaristía Pan vivo que alimenta mi alma desnutrida El milagro se llama Eucaristía Pan vivo que alimenta mi alma desnutrida El dios El dios de las El dios de las alturas alturas nos muestra su nos muestra su nos muestra su humildad y con tal y con tal y con tal sencillez se hace un poco de pan el sacerdote el sacerdote te alza las especies las especies al cielo y desciende y desciende en su gloria el precioso mamá el milagro se vuelve mi alimento y mi boca saborea ese manjar divino el milagro se vuelve mi alimento y mi boca saborea ese manjar divino y del altar y del altar desciende hasta mi pe hasta mi pe pequeñez y con un beso y con un beso tierno de nuevo de nuevo su querer y los dos y los dos nos unimos al candor de este beso en el supremo en el supremo instante que puedo recibirlo y con un beso y con un beso aleluya Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cuando digo Ave María, va formándose una rosa que corona nuestra Madre Celestial. Cuando digo Ave María, en las cuentas del Rosario, muchos ángeles me ayudan a rezar. Pues diciendo Ave María, sale huyendo la serpiente, y con ella también se aleja el mal. Y diciendo Ave María, los demonios se extremecen, porque una fuerza del cielo está presente. Digan siempre Ave María, que salga del corazón, una exaltación creada por amor. Digan siempre Ave María, en las cuentas del Rosario, y no dejen nunca, nunca de rezarlo. Pues diciendo Ave María, somos soldados del cielo, y un ejército formamos al rezar. Y diciendo Ave María, ayudamos a nuestra Madre, en la lucha que libera contra el mal. Digan siempre Ave María, en las cuentas del Rosario, pues María la batalla ganará. Dios te salve María, Dios te salve María. Dios te salve María, Dios te salve María. ¡Gracias! Amorés! La vida Soy el buen pastor de las ovejas Permanezco humilde siempre aquí Pero todas van en desbandada Sin embargo yo espero por ti Me quedo en un lado del camino Esperando quien decidirá Que yo quiera guiarlas por la vida Es vuestro Jesús quien os guiará Cuanto amor les doy a las ovejas Que deciden detenerse del camino en esta orilla Las levanto fuerte con mis manos Las aprieto con mi pecho Y las siento en mis rodillas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo Las tengo compradas con mi amor Que precio tan alto se pagó No quedó una gota que no diera Para ganar algo de tu amor Sin embargo temen esconderse En el portal de mi corazón Allí las protejo y las cuido Para que tengan resurrección Cuanto amor les doy a las ovejas Que deciden detenerse del camino en esta orilla Las levanto fuerte con mis manos Las aprieto con mi pecho Y las siento en mis rodillas Y las siento en mis rodillas No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo Que ame a sus ovejas como yo No hay pastor más dulce y bueno No hay pastor más dulce y bueno Que ame a sus ovejas como yo No hay pastor más dulce y bueno Corazón enamorado de Jesús Que poco antes de entregarlo haya en la cruz Nos dejaste un mandamiento y lo hiciste sacramento Y por nombre Eucaristía le dejó En la blanca forma está tu corazón Alpitando dulcemente por amor Escondido en un santuario como un pobre presidiario Sin pedir a cambio nada mi Señor Ese nuevo aguantamiento se volvió tu corazón Y lo entregas nuevamente anhelante de mi amor Corazón enamorado de Jesús Que está siempre en el altar lleno de luz No habría más sobre la tierra si en la hostia no estuvieras Porque nada más hermoso habrá que tú Corazón enamorado de Jesús 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 Señoração enamorada de Jesús A sus pies coronada de estrellas Trae en su vientre la dulce esperanza Que cambiará en dicha la pena y tristeza Y ni el dragón que la quiere azotar Le podría hacer mal porque ha sido ella La elegida de Dios, la madre del amor Que protege a la iglesia La elegida de Dios, la madre del amor Que protege a la iglesia Dosa esperanza, María, es Que en fiela batalla la maldad enfrenta Y con sus armas amor y humildad Vencerá la serpiente astuta y perversa Y el mismo cielo le congurará Por fin ha llegado la salvación Porque en su vientre tan virginal Trae a Jesús nuestro Redentor Bajo su manto cobia a sus hijos Los que reconocen el amor de ella A todos ama conmigo al amor Porque su corazón no conoce soberbia Ella es santuario, ella es alegría Su nombre es María, la dulce esperanza La madre que Jesús nos dejara en la cruz Cuyo amor no se cansa La madre que Jesús nos dejara en la cruz Cuyo amor no se cansa Dulce esperanza, María, es Que en fiela batalla la maldad enfrenta Y con sus armas amor y humildad Vencerá la serpiente astuta y perversa Y el mismo cielo le contará Por fin ha llegado la salvación Porque en su vientre tan virginal Trae a Jesús nuestro Redentor Y el mismo cielo le contará en la cruz Y el mismo cielo le contará en la cruz Cuyo amor no se cansa Música Música Gracias por ver el video.